Me pegué una esguinceada en esa sala, tenía una bajada en los escalones, ya estamos grabando, unos escalones largos, o sea cuando vos venís de adentro para entrar o para salir, unos escalones como de un metro cada escalón, que ni parecían escalones, me fui con uno allá y me agarró el sonidista abajo, una esguince me pegué y cuando volví a los dos, cuando viste los vídeos esos que fue con la Patricia Verón, que volvimos en el 2012, cuatro años después, hicieron como una rampa los guachua, y se ve que más de uno se pega un palo ahí, es el recuerdo de la sala de perrones de San Lorenzo, ya quedó un antecedente, quedó pero no sabés, como seis meses de rehabilitación, un tobillo la puta madre, che mi negro, bueno contame, estamos en San Lorenzo, Germán, cerquita de San Lorenzo en realidad estamos, vos estás en, y cerquita de Rosario, estamos en la ciudad, en la comuna, en realidad en Pueblito, Ricardone, Ricardone, mirá vos, Ricardone, está antes, muy cerquita de San Lorenzo y de Rosario, claro pero está antes de, o sea está entre Rosario, porque yo hasta Puerto General San Martín tocamos, que es pasando San Lorenzo, ¿no? Pasando San Lorenzo al norte, viniendo desde Rosario, creo que el capitán Bermúdez pasamos también y después, vos estás antes de San Lorenzo digamos, exactamente, yo soy oriundo, nacido en San Lorenzo, por eso digo soy de San Lorenzo, porque hace un año nomás que estoy viviendo acá, mirá, te llevaron, en Ricardone, te habrán llevado por allá, más o menos, lo parió, viste como es, Geminegro, bueno mostrame qué vamos a hacer, está buena la viola, una alpujarra, una alpujarra que acá está la culpable, la que me lo regaló hace poquito para mi cumpleaños, ¿qué te regaló, un regalo o venganza fue, qué modelo es, está bueno, una 80, esta es, esta es una 70, a la 70, sí, cañito, linda viola, bien, bien, muy linda viola, Geminegro, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿por dónde quieres que empecemos? y me gustaría que arranquemos, si te parece, con lo básico de los ritmos de folclore argentino, dale, a ver la samba cómo la tenés, la samba, mostrame samba, andá mostrándome los ritmos que vos vas teniendo, y vamos a ver qué vamos a, porque si vos ya tocás, la idea es ir acomodando lo que vos ya tocas, o sea, que no vamos a arrancar de cero, digamos, usé un básico, diríamos un básico de samba y algo de arpegio, a ver che, hace una samba, hace cuenta como si fuera a tocar una samba, digamos, venís, te saludo, hola, ¿cómo estás? ¿qué vamos a hacer? toca una sambita, a ver cómo le toca, lo que tengas vos, dale, de una cautiva, bueno, de una cautiva, vamos, de nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria, que azota el vendaval, y traigo mil canciones, como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones, como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, el estribillo de tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra, en mi oscuridad, la tengo más o menos esa parte, si, y los acordes de donde los sacaste? y los acordes de algo que me fueron pasando, y que fui buscando yo, se los haría más básico, tengo que acomodar, si, si, te mandaste una arriesgada, que fue arrancar a cantar a cappella, sin tenerla en la base, o sea, de nuevo estoy de vuelta, y la pegaste, pero era un riesgo, arrancar así de una, o sea, a cappella, fíjate que ni Luis Miguel empieza a cappella, le mete primero a alguien que le tiró la nota de la banda en algún momento, el corazón del tipo, de nuevo estoy de, podría haber fallado peor, entraste raro y te acomodaste, es decir, está bueno porque oído tenés, eso te ayuda, o sea, el oído está, tenés oído y afinás, entonces ya tenemos dos puntos a favor, te afinamos y tenemos oído, y el ritmo está bien, por ahí lo que tendrías que estar más atento, bichito, a cómo cortar el tercer tiempo, y por lo general, para que se emprolije el rasgido y todo, siempre te va a convenir cortar, viste que va a hacer divisiones, muchas divisiones te mandaban, lo ideal es emprolijar el rasgido y solamente en el tercer tiempo hacer un cambio, en ese pulgar final, 1, 2, 3, estar atento al tercer pulgar, o sea, el tercer tiempo, que puede ser, si vos haces el rasgido más básico que es esto, tenés 3 pulgares, hace un acorde de mía, verí, toca un rasgido, otro más, o sea, vos tenés 3 pulgares para abajo, porque medio se me pixela la imagen, se me pixela un poco la imagen, si, tenés un anillo en el pulgar vos? no, no, pará, tengo un reloj que a lo mejor puede ser... no, 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 pero en la mano derecha, no, parece que tenías un anillo... no, en la derecha no tengo nada... ah, no, es que era una sombra... che, bicho, hacelo otra vez el ritmo, a ver, vos tenés 3 pulgares para abajo, no? no, haces esto... perfecto... atento al último pulgar, o sea, a este... un... ese, el último pulgar, ahí es donde la samba, esta samba y casi toda la samba, es donde tienen el... el toquecito ese que... es, hay que ver si ahí metemos el acorde auxiliar o el acorde paso, entonces... este es lo que tiene de copado que empieza en dominante, o sea, que empieza agitando, como digo yo, o sea, una samba bardera, como toda samba cordobesa, ¿eh? un cordobeno puede hacerse una samba tranqui, tiene que entrar bardeando, de nuevo estoy de vuelta, ve que empieza en dominante, o sea, es quilombo, ¿eh? claro... es quilombo en puerta, atajate que venimos desde Córdoba, bicho, y vamos a entrar con un dominante, de nuevo estoy de vuelta, ve que no empieza, que no empieza en la tónica, no empieza ahí... de nuevo estoy de... es todo ese compás de uno, grado tónico, o el primero del mi, eso viene sonando desde la introducción... de nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que a sol, el tercer tiempo vos haces un la mayor, y el tercer tiempo ahí corregí lo que es la menor, viste que vos hacías un corte, a ver toca ahora, y el la mayor te recomendaría, que en vez de usar los dedos, vos los dedos los conoces con el nombre de los dedos, uno, dos y tres, ¿no es cierto? y cuatro... bueno, en vez de hacerlo con dedos, uno, dos y tres al la mayor, en vez de hacer esto, hace esto... ¿me entende? porque eso te permite automáticamente esto, mirá... y lo dejo a este libre, el índice libre... el índice, el uno, el uno libre, entonces... algunos te dicen, ¿qué hago con el uno? mirá... no te voy a contestar pero... te queda justo para volver, para caer en el menor... entonces... mirá... mirá bicho... de nuevo estoy de vuelta... después de larga ausencia... igual que la calandria... que azota el vendaval... entonces... lo que tiene ahí las ambas... ¿qué pasa? es algo típico que se suele usar... es... el mi... vos de tonalidades más o menos manejas algo... estamos en la tonalidad del mi mayor... mi es el uno... sería la tónica... el dos es fa sostenido... el tres va a ser sol sostenido... el cuatro es la... que es el que usamos... y el cinco... es sil... dominante... entonces... lo que tenemos ahí... nosotros estamos en la presencia de un cuarto... que es el la... cinco... de nuevo estoy en el cinco... y ahora vengo al uno... ahora voy al cuatro... cuatro menor... y vuelvo al uno... entonces... ese jate... lo tiene... estas ambas... lo tienen muchos tangos... y muchas otras músicas... es el cuarto mayor y cuarto menor... si... vamos mi negro... a ver ahora... hasta ahí... prueba... luego estoy de vuelta... después de larga ausencia... igual que la cala... cala... no importa... ahora tengo que acostumbrar... si... calandria... que asunto al vendaval... bien... y vuelve al mí eso... y traigo mil canciones... bien... es más... vos podés resolver la samba esta... tengo mil canciones... bien... como leñitas acá... cuerdos de fusones... que invitan a matear... bueno... ahí tenés... ve las divisiones esas raras... mira... vos podemos... podemos resolver... si fuéramos digamos... un oído más tranqui... más... más natural... más normal... con esos tres acordes... tenemos casi toda la samba... sabemos que está ese... ese... este... que es este... que es un do sostenido siete... que lo podemos hacer ahí... de nuevo estoy de vuelta... después de larga ausencia... igual que la calandria... que asota el vendaval... y traigo mil canciones... como leñita seca... recuerdo de fogones... que invitan a matear... no hice nada... más que... uno... cuatro... y saco... lo único que hice es el cuatro menor... porque ya no puedo... viste... si hay cosas que no se disimulan en la vida... viste... eso no se puede... por más que diga... mira... de nuevo estoy... voy a no hacer el cuarto menor... de nuevo estoy de vuelta... después de larga ausencia... igual que la calandria... que asota el vendaval... zafa... pero así... le falta... le falta... igual que después le falta esto... y esto... pero mira... de nuevo estoy de vuelta... después de larga ausencia... igual que la calandria... que asota el vendaval... y traigo mil canciones... como leñita seca... recuerdo de fogones... que invitan a matear... y traigo mil canciones... puedes sobrevivir con esos tres acordes... la samba... probá de hacerla sobrevivir con si y mi... donde vos sientas un cambio... está el dominante... donde sentís que vuelve a haber un cambio... vuelve a la tónica... pensala así... antes de hacer el paso ese... al do sostenido siete... y fa sostenido menor... que sería un segundo grado... piola... a ver bichito... vamos... acuérdate de hacer un compasito antes... para que... acuérdate que ni Luis Miguel... entra a capela... de nuevo estoy de vuelta... después de larga ausencia... igual que la calandria... que asota el vendaval... traigo mil canciones... como leñita seca... muerdo de foco... a ver... y mientras... que invitan a matar... claro... es simple... anota eso... mira... hace una cosa... envuelta... envuelta va así... B7... anda... a tener papel ahí... papel... envuelta va B7... esencia... te voy dictando... envuelta... envuelta va un B7... esencia... esencia... va a la... E... en la andria... la andria... la andria... a va la A... la andria... la andria... en sota... en la menor... ponerlo entre paréntesis... y es la menor... porque es el tercer tiempo... es el tercer golpe... la mayor azote el venta 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 ventanal vendaval ahí al vendaval vendaval o ventanal ahí es mi de nuevo igual que la calandria que azote el ventanal venta ventavales no no vendaval vendaval y traerá ventanal y traigo mil canciones en si o si o ahí va el si siete canciones como lenita seca seca bala e acuerdo de gones 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 va de nuevo el b7 gones que invitan a matear tear 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 cae cae de nuevo tear 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 que en inglés es lágrima acá es parte de matear que es acción y efecto de tomar mate a ver micho de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval y traigo mil canciones como leñita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones como leñita seca recuerdo de fogones que invitan a matear seguí la otra estrofa tiene que coincidir igual y divise tu rancho y divise tu rancho a orillas del camino a donde los jazmines tejieron un altar al pie del cali canto la luna cuando pasa y no mi serenata la cresta del sauzal al pie del cali canto la luna cuando pasa y no mi serenata la cresta del sauzal vuelta tu amor es una estrella y ahí viene ahí viene ahí en estrella va sol ahí viene cuando la matan tu amor es una estrella ahí viene cuando leer cuando la viste en la película la parte que tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra y talla hay que pronunciar la ella y talla si es y guitarra guitarra no garpa es verdad eso me dice willy gonzález siempre que la otra vez la otra vez encontré una cantante cuando empezó a acompañar micaela vita willy gonzález bajista de la puta madre no es la primera dice cantante que encuentro que no trae la r impuesta canta folclore dice tierra tierra viste la parra la guitarra claro porque porteña viste porque viste y tiella y talla la palla viste la cachar palla viste que se yo viste falla la falla la falla y la guitarra así guitarra boludo si decimos guitarra quien dice falla nadie viva la rioja mi tierra los riojanos nomás pueden decir los demás no bicho hablemos como hablamos entonces tu amor es una estrella sol sostenido ahí lo que tenemos es el tercero dominante nosotros tenemos que ir a un sexto o sea esta samba cuál es la cagada que en la tonalidad que viste y vos la hagas va a tener acordes raros o sea acordes raros no va a zafar a hacer sejilla en algún momento si zafas a tener sejilla acá después no zafar en el estribillo que se yo se lo hace en do de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azotó el vendón y traigo mil canciones como leguita seca recuerdo de fogones que invitan a matear tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en la oscuridad acércate a la reja en do en re de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendón y traigo mil canciones como leñita seca recuerdo de fogones que invitan a matear tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra otra vez fa yo he tenido si una luz que me alumbra donde quiera está ahí despelote en fa mayor de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendón y traigo mil canciones como leguita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad, acércate a las rejas, en sol también anda, pero qué pasa, nos queda alta, es la otra también, el sol tiene lindo cuestión para hacer cositas, pocas cejillas, y vamos a eso de pensar en las cejillas como un impedimento, llega un punto que las cejillas no debería ser una cuestión que nos moleste, pero bueno mientras nos moleste, entonces tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad, eso es lo que tenemos dicho, o sea sería un sol sostenido entero, tu amor es una estrella, que es un dominante del que tenés abajo, que es un do sostenido, una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va, acércate, exacto, hay una versión que armamos con una alumna hace muchos años, está grabada creo que está en 432, es la época que yo afinaba en 432, un delirio de que afinen un poquito más abajo el pedo, y que al final después no podes abogar con ningún instrumento, más que cuerda, sí, estaba cheto, estaba copado experimentando, entre tantas las cosas que miras vos con las que experimentabas, otros experimentan con drogas, viste, los tipos experimentamos con una afinación más blanda, 432, es más, este afinador lo compré en Rosario, mira, de una vez que viajé me había olvidado llevar el afinador que tenía yo acá, que afinaba hasta 4, porque viste que la mayoría de los afinadores estos afinan de 435 a 445, pero no te afina en 432, y viajaba, y ya estaba con la afinación en 432, y tocaba, y todo, y ya había vendido que iba con los 432, y puta madre salí a conseguir afinador, y encontré al final, ni siquiera, ni siquiera, no fue ni en Oliveira, ni en, viste, ni en las casas grandes, en una esquina que vendía, ni como electrodomésticos, algo así, lo voy a comprar, lo voy a comprar, si me cae, viste, el suelo, y dice, eh, lo es cordobés, y ya, 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 ya lo llevas, no es cierto, si le digo, pasa que ayer lo probamos así, nosotros no. Se me cagó, se me arrebaló, se me fue al suelo y se dice, y dice, ahí, y se lo va a llevar, nos dice, mirá, me lo tiraste el suelo, no sé, pasa que lo probamos así nosotros. Entonces bichito, ahí la tenemos, re contra, bas, fíjate que siempre obviamos todos los acordes auxiliares lindos, y los lindos son los que están, o sea, cuando vos tocas uno, estás tocando acá en el folclore, esto está en mayor modo mayor grado 1, 4 y 5 es lo que tenemos o sea que no hay mucho más que eso entonces pero que es lo que le hace linda esta zamba que le podés hacer pelota de llenarla de acorde claro entendiendo el ritmo tuyo está bárbaro ahí porque vos entendiste en donde está el yate que está siempre en el tercer pulgar pero viste que recién tenía en medio despelotado todo ahora llegamos a tener esto digamos lo que hicimos ahora es lo mínimo que tenemos que tener pero para que esté prolijo el tema con eso ya camina la zamba, si le faltan acordes si le faltan, pero los que están están donde están ahora viste que al principio vos tenías unos cortes raros por ahí quedabas en el dominante o sea cuando encima tenés dos acordes solos, tónico y dominante las dos funciones principales y encima quedás al revés, es lo peor que hay porque vos podés tener 40 acordes y la opción de caer en cualquiera es más amplia pero si tenés dos solos uno y cinco y encima son esos dos solos y están al revés es para es para cortarse las bolas si, es donde esté uno va el otro aparte suena cualquier cosa por esa cuestión porque son dos movimientos la tensión y el reposo donde hay tensión de nuevo estoy de vuelta vos así no podés tener un mi ahí de nuevo estoy de vuelta 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 que canta vuelta te cabe hacia vuelta y vos buena después de larga ausencia 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 cae culia ausencia esas peleas empiezan de la fuerza te das cuenta porque si lo que viene y lo que no lo que vos esperás hay 10.000 memes eso la expectativa y lo que realmente bueno eso pasa entonces bueno pero acá son dos cuestiones dos fuerzas nada más no hay ni siquiera una tercera fuerza que es lo que le está pasando al país nos falta una tercera fuerza que sería esto con esto que aparece apenas porque apenas aparece de nuevo estoy de vuelta hay tensión reposo tensión reposo jugando con esos dos pero son dos encima y si son dos y si erramos esos dos estamos al horno entonces son los que no hay que errar entonces vos ahí la tenés prolijita ahora tranquilamente lo que yo haría mira sería un punto bueno vos agarrás ahí tenés eso es el crudo de tu luna cautiva si si te dan ganas de investigar yo calculo porque estás con ganas de estudiar entonces que vas a hacer ahí vos la tenés en la tonelidad de mi si esta semana agarra y ponele a esa hoja tal cual la tenés ahí ponele los grados los grados viste en romanos ponele uno al mi ponele cinco al B7 al C7 y ponele cuatro ponele cuatro al A y después anda poniéndoselo si querés después y te aparece acá te apareció un tercero en el estribillo tercero sexto que en realidad ese tercero este este amor es una estrella en la escala de mi el tercero viene es tercero menor te acordás que vos más o menos si conocés los grados de las escalas primero mayor segundo menor tercero menor cuarto mayor quinto mayor entonces este tercero es menor y así que qué pasó acá el cordobés este me está diciendo que es un tercero mayor que va a un sexto sí porque el sexto es menor hasta ahí estamos bárbaros pero ese tercero en realidad no lo pienses como tercero por más que sepamos que un tercero es uno es dos es tres qué le pasó lo agarró Monsanto lo hizo mayor y lo hizo séptima genéticamente lo cambió todo entonces qué pasó con ese acorde se hizo mayor con séptima sí pero por qué se hizo mayor con séptima porque se pasó a la función de dominante de este o sea que en realidad es que nos importa ahí en realidad es el sexto menor y este tercero se modificó para ser dominante de ese sexto entonces a este ponele chiquito así como un como un como un cifradito ponele quinto quinto del sexto para ya empezar a entenderlos así a los acordes me entiende mi negro empezar a entender que cada acordecito se va va agarrando su 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 poder digamos dentro de la canción digamos o sea esto es un sexto ok esto es un sexto está todo bárbaro nadie discute que esto es un seis de estos uno dos tres cuatro cinco seis ¿está bien? sí primero segundo tercero cuarto quinto sexto perfecto están los tres mayores tres menores después tenemos el séptimo que es el re sostenido la oveja negra ¿no? en toda familia hay tres siempre hay una oveja negra que es el que pobre no es ni mayor ni menor es un disminuir entonces ¿qué hace? te cargo vos lo atendés la bola sin manija son tres mayores tres menores y ese y el séptimo ¿entendés? pero siempre viste que lo dejamos afuera casi que ni lo pensamos pero lo tenemos como opción ¿sí? lo tenemos como posibilidad pero bueno entonces tres y tres este tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en la oscuridad listo que vos tengas quinto del sexto sexto quinto uno acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va ok entonces te va a cruzar la semana que viene con un saxofonista de mierda que caen los saxofonistas estos te va a decir che loco está bueno pero vos sabés que vamos a parar esta noche con la con la samba vamos a irnos allá a Zulu a Puerto General San Martín ¿sigue estando Zulu? Zulu la pizzería ¿sigue estando? muy bueno creo que cambió de nombre pero si sigue estando la esquina esa unas pizzas terribles hemos tocado ahí en Zulu hay videos en YouTube tocando en Zulu si Puerto General San Martín sigue estando mirá que alegría un saludo a la gente de Zulu poneme un logo acá del coltado una cuadra del río si se ve ahí yo creo que salí se ve ahí salí a fumar yo en esa época fumaba un montón salí a fumar y se veía te daba la brisa la brisa ché bichito si entonces te juntaste con un saxofón y dices Z Negro en Zulu vamos a tocar el sábado ¿qué hacemos? y vamos a hacerlo pero ¿en qué la vamos a hacer? en i bemol a la mierda porque vos te dicen en fa listo inconscientemente todo se subieron de nuevo estoy de vuelta esto va a ser dos vueltas después de larga ausencia el lae va a ser si bemol calante que azote el vendaval tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en la oscuridad pero un saxofonista va a tocar en mi bemol hijo de puta tienen ese costumbre de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval y traigo mil canciones como leen mirá donde esto es un dominante ¿no? pero acá viene la parte del cerebro nuestra de cómo funcionan los músculos ¿no? pues si yo tengo esto esto es cierto es uno es un do si mentalmente sabemos que es un do y viene el dominante ¿cuál es el dominante? el sol porque acá yo estoy acá y hago esto o sea el reflejo automático si vos estás acá no me está en el dominante ahí si vos estás acá no me está en el dominante arriba vos fijate que el dominante siempre está en otra posición ¿me entendés? lo que yo te quiero decir o sea si vos estás acá el dominante está ahí si vos estás acá el dominante está siempre el dominante se te sale de la posición entonces si vos estás acá el dominante se te va a salir siempre por ahí por este lado muscularmente la mano va a pensar que viene un sol de nuevo estoy de vuelta pero así lo voy el sol ese entonces lo he hecho de manotazo de ahgado o sea ¿sabes que viene? entonces no puede quedar como el culo no te puede quedar ahí de nuevo estoy de vuelta es preferible eso que suene feo ¿viste como dicen las mujeres a veces preferible como es el dicho que tiene antes muerta como es que desarreglada una cosa ¿viste? así que tan dor ¿eh? ¿o no? bueno esto es lo mismo antes digamos antes quebrado que desafinado ¿entendés? o sea de nuevo estoy de vuelta sí ante la duda sí obviamente ¿qué va a hacer? pero ¿por qué? porque neurológicamente el dominante va a estar acá arriba yo no puedo pensar que esto es un do con el sol acá y tengo ¿dónde tengo el dominante? un si bemol porque yo pensé en mi bemol dominante si bemol pero ya esta está pensando distinto ya no está pensando en el músculo sino que está pensando en dónde va a estar en la tonalidad entonces y eso te genera un ruido de la puta madre te digo entonces lo que tendrías que hacer antes de hacer la pelota que es lo que vamos a hacer la semana que viene o sea vamos a empezar a entender ¿por qué esta samba a vos te apareció con muchos más acordes? yo te dije acá lo contré de acordes y este cordobés me cagó la guita yo venía feliz acá le mostré una samba me traía todos los 20.000 acordes como el culo pero los traía porque vos venías con 10.000 acordes feliz y al final este pelotón me dijo que ya te pido le toqué a tres solos uno es embole o no me bajó de un ondazo ¿viste? parece cuando era chico una vuelta una señora había ido a casa para enseñarme a tocar guitarra y después no pudo seguir yendo y me había enseñado costera costera mi costerista boludo es el primer marco que yo aprendí que era la menor y doña si aparte tenés que tener aire costera mi costerista chinita boca de miel te espero esta tardecita cerquita del colastine costero mi costerito más lejos es una canción para los pimpineles más lejos te esperaré oye le contesta costero mi costerito quién sabe si llegaré por los cerrillos por las cuatro bocas a las mañanitas rumbo acá ya está quién sabe china mi linda chinita si mi amor constante no se cansara que sea en el besia junto a nuestro río o en las soledades del pago laurel costera dulce costerita linda juntita a las almas en el san javier ranchada ya tengo lista canoa tengo también busca la altura costera que el río está por crecer mira costerita ingrata donde volteando un querer ve que se pelean la vuelta ya se termina la costerita también por los cerrillos por las cuatro bocas a las mañanitas temazo dos acordes de miño yo lo tengo miño y la canta acá en santa fe Orlando Veracruz claro yo lo tengo a Orlando miño hijo lo tengo de amigo en el facebook y cada tanto me comentan cosas no da para hablar gilado porque yo por ahí bardeo mucho los chalchas viste bardeo cosas que son muy básicas que se yo por ejemplo lo traigo con un flaco Gonzalo de los primeros alumnos online de Tucumán y a él le gustaban todas estas cuestiones así los arreglos de las ambas de Eduardo Falú de Ernesto Cabeza que era el de los chalchas fue el único más musical de los chalchas y siempre diciendo eso sí porque Cabeza y a los 15 días me aparece Ernesto Cabeza hijo de amigo en el facebook viste para chequeé el video que abre dicho no no por suerte no dije nada malo pero viste te aparecen los hijos los hijos son grandes pero viste te aparecen los hijos y no toda la mejor onda viste pero y Minio también la mejor onda en Orlando Minio además comenta algunos videos en youtube así que cuando vea esto después lo voy a pasar este video que culpado mira por qué y algo así simple pero que si como te cambian te cambian la vida y aparte tantos lugares que vos decís te vas mostrando mira el besia las cuatro bocas por los cerrillos por lugares que vos decís y una vuelta hace muchos años en crónica había pasado que habían sacado del río el arroyo el colastinés un arroyo un río un brazo creo que un brazo de Paraná había una grúa estaba sacando un colectivo que se había caído el río me parece que fue la noticia y en crónica estaban pasando y justo cuando vas a la grúa que está por sacar el colectivo acá no calcularon los boludos que el colectivo estaba lleno de agua y eres más pesado que la grúa se llevó la grúa se llevó la grúa y estuvieron en crónica entonces una vez con un alumno tocándola por ranch costera mi costerita chinita boca de miel te espero esta tardecita cerquita del colastinés colastinés profe es el arroyo del río de crónica mira vos asoció un nene de 8 años y yo ni había caído ni me acordaba si si que se cayó porque en casa vieron las cuatro bocas las cuatro bocas es un lugar de la isla del Paraná muy linda para pescar mira está cerca de que lugar se haría negro eso ya porque yo las islas que conozco no más las que están ahí sobre Rosario creo que las cuatro bocas está más arriba de San Lorenzo para el lado ya de Gaboto más arriba también o sea antes de llegar a Rosario de los que nosotros vemos en Rosario digamos el río que llega a Rosario antes sería más arriba más para el norte más para el norte vos le decís eso o sea más para el norte es contra el río en contramano el río antes de que en la isla sería el este el este claro lo que llega a Rosario lo que vemos nosotros ahí en Rosario lo que vemos nosotros ahí es bien el este bien el este si te vas más para el este más para el lado de Entre Ríos de Corrientes te metes más todavía en Isla claro claro porque yo por ahí lo que sabía ver que sabía Paraná también se veía el río pero sabía otro lado es otra cosa no hay nada que ver exactamente más triste y siempre está la pica viste que lo que dice Paraná que lo que mejor tiene lo mejor que tiene Paraná dice la vista Santa Fe no no son esas vistas se matan entre ellas esa zona también es linda si si la zona es muy linda claro la isla toda la parte para para el norte Paraná también también enfrente acá de San Lorenzo Puerto San Martín hay unos lugares hermosos para recorrer de isla salvaje mirá mirá tremendo copado que bueno y bueno vamos a tener que ir ahora hace del 2012 que no voy a Rosario y te vas a tener que dar una vuelta por acá pero si seguro tienes que comer unos pescados claro como cuando íbamos el remanso Valerio con Edgardo ahí no sabías las variedades porque a la parrilla a la pizza a lo que se te ocurra en la condición era que compre una Dama Juana arriba y bajar y tocar el avión el remanso Valerio muy linda muy linda entonces si querés la podemos arreglar después tranquilo un día hacer un buen arreglo bueno entonces lo que te sugiero esta esta samba tal cual para la semana que viene en las 12 tonalidades siempre o sea no hace falta que escriba la letra pero extraer los compases por ejemplo y si que se yo agarrar en blanco mira lo que sería la estructura no lo voy a hacer como estructura de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria cuarto cuarto menor uno creo que es eso no de nuevo fíjate si probalo este un cuarto menor y traigo y traigo mil canciones como lenita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones tu amor es una estrella y acá tenemos un tercero con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en la oscuridad en la oscuridad eso es lo único que te va a variar del estribillo pero te digo porque te digo de pensarlos así con grados porque creo que es la que es la manera de poder llegar a entender no no sé si te doy un reflejo ahí como estaba antes ahí está bárbaro creo que es eso ya lo voy a probar de toncar eso ese es el chasis ves negro o sea ahí dice le puse acá y después tenés los cuatro primeros porque en la samba los estribillos algunos se matan sacando los estribillos sacando alguna samba que sea rara del cuchileguizango o algo así lo único que te va a variar en los estribillos son los primeros cuatro compases o sea que no es tampoco la super locura viste ahí estamos ahí estamos entonces básicamente es eso entonces voy a revisar por las dudas de nuevo estoy de nuevo después de la ausencia cuarto mayor cuarto menor y primero traigo mi canción tu amor es una estrella tercero que era un dominante del sexto una luz que me alumbra en la oscuridad está perfecto bicho ese esqueleto decís bueno vamos a tirarla nunca te va a faltar nunca va a faltar un hijo de puta do sostenido puede ser do puede ser re no do sostenido no sé si has visto los ejemplos que yo siempre le cito a Martha Ford cuando acompañé Martha Ford do sostenido do menor nene no puede ser Marta re menor estamos ahí no nene do sostenido menor y do menor Marta pongo un transportito con do sostenido menor la puta madre pero esa tonalidad bueno esto te pasa me quedo eso de decir bueno hay que ese guacho vamos a ese guacho de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azote el vendaval y traigo mi canción ya como pensás el sol ya no lo pensás así claro porque así es riesgo de choque eléctrico si si ahí te electrocuta measte un bollero ya como lenita seca recuerdo de fogón y bueno después vienen esos acordes que sabemos que están que viste los que vos habías probado hoy que son los que vamos a hacer pelota la semana que viene y el estribillo tu amor es una estrella tercero do re mi tu amor es una estrella para que antes era era esto pero para es un tercero tu amor es una estrella tu amor es una estrella con cuerda de guitarra festival de las ajillas donde lo hacen la luz que me alumbra en la oscuridad acércate a la reja sos lado es tremendo o sea va a tener ajilla cinco minutos de ajilla pero entender lo que te digo es poder llegar a ver y sabes que ver si llegamos a poder zafar de algún acorde con ajilla y te das cuenta que no podemos zafar de ninguno entonces donde empezamos a darnos la mania como los tocamos tocamos ajilla completa tocamos algún acorde más abierto entonces ahí es donde empiezan a aparecer cuestiones como de los primeros videos que hacía con César en esa isa bueno empezar a buscar todos los acordes en estos posininos del casillero 4 entonces un sol menor lo tenés acá sol menor porque esto es sol mayor pero va a tocar sin seguilla sol menor do menor ahí porque esto es ajilla entonces yo tengo que aguantar cinco minutos esto prefiero abrir un poquito más atrás esto ¿se entiende el porqué de esto? mira si hermano esto es sol yo cuál es la que tengo que bajarle al sol para que se haga menor la tercera nota vos te acordás de eso ¿cuál es la tercera en sol? sol la perdón el dedo si do re ¿cuál es la tercera? el fal o sea el si entonces digo el si el si está acá y está en la segunda el aire ok yo ese si lo tengo que bajar a tomar agua ahí lo bajé me quedó sol menor pero tengo un si en la segunda al aire y hago los pisos con el re y me quedó un sol menor de la puta madre acá me parece que no está más lindo que esto echa mucho más ¿cuál es la contra? y hay que abrir más el uno y el dos claro pero los beneficios son mucho más si mi negro entonces lo que vas a ir haciendo va a ser bueno este esqueleto armónico pedorro o sea la llevamos a la mínima acá o sea le hicimos la versión esta va a ser la versión bajas calorías si es la versión light yo menos de eso no tengo no tengo menos pero tengo con eso para ya empezar a entender todo lo otro bien empezar a entender los reemplazos empezar a entender que funciona en tres tiempos si funciona en tres tiempos de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval si le querés tocar con arpegios por ejemplo hay que usar un arpegio de seis notas de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia y entran dos arpegios por compás ¿qué arpegios usas vos? Germán mira C Ese es de do tres Ese es de cuatro notas Ese es de seis Ese necesitamos porque tenés arpegios de cuatro de seis o de ocho notas de doce de dieciséis notas pero lo que necesitamos acá es un arpegio de seis Ese tiene ocho contalas Ese tenés de ocho Ese te sirve para una milonga o para cosas que estén en dos tiempos Puerto Sánchez sé tocar con ese Sí claro porque se despierta en mi es un tipo galopa ¿no? Puerto Sánchez Puerto Sánchez No, perdón Puerto Sánchez Puerto Sánchez está en seis Se despierta Puerto Sánchez ¿Equivoqué del puerto? Claro Puerto de Santa Cruz Sí Puerto de Santa Cruz Claro, sí porque ese tipo sí está en cuatro está en dos o en cuatro Hay dos jueces ¿Equivoqué del puerto? Claro Joder, tío joder que cómo te vas a equivocar Y si no tienen lo otro Puerto Tirol Puerto Tirol Y acá tenemos más puertos que la mierda Por suerte, ¿no? Acá hay muchos puertos Muchos puertos Y encima son los precursores del puerto o sea, porque yo la otra vez estaba en Buenos Aires y me contaba Dicen, pero ¿por qué yo tan fanático de Rosario? Porque yo mirá que yo fui viajé a Buenos Aires viajé a Córdoba pero viajé a Rosario y me enamoré lo que hasta mi cincha es central Vos calculá No sé el Paraná ¿Qué? ¿No puedo? No ¿Qué? No, vos podés cincha que quieras ¿Vos sos de News, bicho? No, yo soy de Boca Yo soy de Boca ¿De Boca? ¿Qué hijo? ¿Te acordás como la final que nos cagaron, no? En la Copa Argentina ¿No te dio vergüenza esa final? Viste, que tenemos plata Ceballos parece que anda dirigiendo ahí las inferiores no sé quién en Villa Dalm ¿Por dónde anda? Pobre Ceballos ¿Cómo? Todavía debe estar viviendo con los con los intereses del depósito ese se retiró del fútbol y sí ¿Qué lo parió? Chemi Negro Bueno entonces arpegio de 6 y van a entrar dos arpegios por compás o sea que tenés 12 soniditos pero son 6 y 2 bajos entonces el bajo acá la primera cuestión cuando vos tenés el rasguido en el rasguido lo pensamos en 3 pulgares ¿Te acordás? 1 2 3 y la división si hay 2 acordes como pasó el cuarto de mayor a menor te queda esto 1 2 3 porque si no te queda esa división tipo tonada o la tonada de los cuyanos viste que muchos de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el venta esa división es de la tonada no es de la zamba no sé que por ahí la hacen en la zamba porque está mal tocada la ecuación ¿sí? esa división en dos partes iguales en la división del tercer tiempo es el último pulga 1 2 3 vuelvo 2 3 hasta ahí venimos bien dijo el medio entonces cuando vos tenés arpegio el arpegio al ser esto tenés dos arpegios por compás de nuevo estoy de vuelta de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el venta ahí sí usás un arpegio en el acorde y otro arpegio en el que vaya a ser dominante o auxiliar o en ese caso menor es el único momento donde vos tenés un arpegio dividido en dos partes o sea que esa división por ejemplo acá ves del compás este no te va a quedar si vos haces rajido acá te queda 1 2 3 y cambia pero si vos haces arpegio te queda un arpegio y otro arpegio perfecto entonces entendiendo eso ya tenemos para entender todo el sango también entonces ya la empezamos a pensar hasta con tríadas de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval y traigo mil canciones como lejita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones como lejita seca como lejita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y divise tu rancho a orillas del camino en donde los jazmines tejieron un altar al pie del cali canto la luna cuando pasa ¿qué manera? me estoy de acuerdo a este boludo no nada más que el mi aca el mi aca el mi aca el si aca el si aca y el si aca no hice mucho más pero viste como te impacta a veces si que manera no que manera de que no o sea es la lucidez nomás de decir bueno toco acá hace falta que toque acá si va a estar el que cante y rasca de nuevo estoy de vuelta dejalo el que cante y rasca con sus acordes básicos acá y vos te venís de nuevo estoy de ahí estoy en un mi tengo este mi tengo este mi pensando solamente tres agudas ¿no? de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la cala media que a su host el vendaval y traigo mil canciones canciones ya le metí un bajo porque el si ya ya estoy tocando mucho si con bajo el la porque lo otro que vos necesitas saber son que bajos tengo en el mi que bajos vamos muy avanzados me seguí en esto me seguí y hasta por ahí no no cuando te veo la carita así que los ojos empiezan se me estoy perdiendo cargando las pupilas cargando todo muy bueno eran así las pupilitas que bueno escúchame acordes invertidos lo que te está faltando entonces bien o sea los tres bajos de cada acorde tres o cuatro bajos que puedo tener en cada acorde entonces yo ahora te voy a pasar ahora cuando cortemos por el whatsapp te voy a pasar unos archivos que tienen los bajos de los acordes entonces está bueno saber los tres bajos o sea que cada acorde puede tener más de un bajo como nota que suena primero cuando vas a ser rasguido te chupan un huevo los bajos de nuevo estoy de vuelta y ya cambiaste ese sí después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval y traigo mil canciones como lenita seca recuerdos de fogones que invitan a matear mira el camino que te hiciste arrancaste acá a este si siete y a este mi ya contaste un cuento más abierto con tres acordes nada más con los tres acordes básicos pero con ese juego de entender tengo otro mi tengo otro mi pero lo tenés que pensar antes porque si vos decís si todo le da otro y a que si me voy si vos decís ya viene el sí no podés ya tenés que saber de antemano ya viste como el asesino el loco ya sabe que va a matar que va a ser arma todo el circo entonces no podés ir la mataste y a ver qué hago qué hago con el cuerpo y ahí se viene el cagado o sea ya tenés que tener antes pero lleva la bolsa lleva la pala digamos que está predeterminado el asesinato claro la canción exacto un arreglo predeterminado entonces bueno yo ya de antemano sé a qué sí me voy a ir si me voy a ir a este me voy a ir a este pero a este no porque está en la loma en la mierda por más que lo haya prendido y quiero usarlo viste como así la típica viste regalá unas sandalias un martes a las 3 de la tarde una sandalia y sale a las 4 de la tarde va a hacer las compras con las sandalias porque no no son para el sábado de la noche si no pero las quiero no esperaste el sábado tenés que regalársela el sábado a la tarde para que lo use la noche porque bueno esto es lo mismo por más que quiera esto acá y hay un camino para llegar eso pero es que llegue el sábado de nuevo estoy de vuelta yo acá después de larga yo mientras estoy tocando esto ya estoy pensando dónde voy a hacer el mi que sigue me voy al mi del cero yo le digo cero a esto ¿no? me voy al mi del cero o me voy al mi del cuatro te traslada al cuatro entonces tengo este C7 como digamos es el ¿cómo se llama? en la vía viste cuando que cambia no sé pero vos me entendés o sea este ah sí para cambiar la la mano de la vía eco la manijita este es eso cambia el carril cambia el carril entonces acá este esta es el vórtice oh ya se fueron a una dimensión la puedo viste dark tipo dark viste la cueva la cueva de dark sería aquí que pasa salimos salimos al 2019 o salimos al 33 86 ¿entendés? vamos o salimos al 50 ya no me acuerdo lo mismo ¿se entiende? entonces eso eso usar el C7 por ahí como disparador entonces ya lo pensás y ya te quedó como un reflejo de nuevo estoy de vuelta me vuelvo al 19 porque me cagué todo para irme al 86 ¿eh? claro de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la cag... yo cuando pienso que vuelvo al túnel cagué porque tengo que irme a un la ahora a un cuarto y que la este la olvídate estoy hablando con la mierda jodete hacete cargo ahora quisiste irte andate ahora estaba acá ahí igual que de la cara y si me quedó este que azota el... y ahora estoy acá en otro túnel ¿viste la otra serie gallega que se llamaba el Ministerio del Tiempo es feísima ¿cuál? el Ministerio del Tiempo ¿no la probaste? ah si la gallega podrían haber hecho muchísimas cosas mejores ¿viste? yo no la arranqué pero no si ya cuando cae Velázquez está Velázquez vestido con ello el filtrar no no viste o sea estaba buena la idea pero con un argumento argentino sabés cómo pega esa serie ¿no? la agarrá un argentino ni hablás y le agarra un cordobes ¿viste? entonces he dicho estamos en otra encrucijada viene un mi entonces mi reflejo una cosa va llevando a la otra si yo llegaba en aquella iba a tener este mi como opción ¿y el mi de abajo? tengo este mi de acá o el mi del 7 ese ¿ves? pero tenés esas opciones pero eso es pensarlo pero jamás este ¿entendés? siempre tratar de hacerte cargo de lo que estás haciendo o sea cuando vos te vas es como todo en la vida te vas a probar algo nuevo y bueno para volver siempre hay tiempo pero tratar siempre de arriesgarse y el tema que a veces es en tiempo real yo lo que sé hacer ahí no sé si vos viste alguna de las otras clases yo lo que les sugiero a los chicos es más allá una vez que los tienen con los grados ¿sí? ya después pasado la tonalidad que vos lo quieras pasar pero ponerle chiquitito arriba con el lápiz o algo el cifrado pero no el cifrado el cifrado de los acordes digamos de los grados sino de dónde se va a tocar el acorde entonces yo a veces le pongo esto cero de nuevo estoy de dos después del largo cuatro igual que él viene el cinco cinco siete siete cuatro dos cero entonces me quedó una vuelta prolija entonces voy a porque hasta que puedas pensar en tiempo real imagínate que este es un reflejo como el de copiloto de un Dakar es pensarlo milésimas antes no le podés decir al piloto noventa curva ya pasó ¿entendés? tenés que un copiloto tarta imagínate candidato pal palo ya que 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 te lo pegás viste tenés que avisar antes te avisé viste entonces eso el reflejo ese siempre antes poquito antes porque es lo que te lo que te va a lograr hacer esa lucidez después lo incorporás como un como un reflejo nuevo como un arpegio entonces probalo con arpegio también de nuevo estoy de vuelta y vos tenés dos pulgares entonces probá hoy esta semana el pulgar en los dos bajos en el mismo bajo o sea en la tónica de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calante aquí azote el vendaval y traigo mil canciones común después empezamos a pensar qué hacemos si hay dos bajos hace falta tocar los dos bajos no sé mira el acorde de mi qué bajos tiene y ahí lo que yo te decía es que te voy a pasar los ojitos de acordes invertidos los acordes básicamente los bajos son por impares el 1 es la tónica el 3 el 5 y el 7 1 3 5 y 7 yo tengo un mi el bajo el mi anda bien el 3 el sol sostenido mi sol mi fa sol sostenido mi fa sol sostenido la si el si quinta también lo estoy tocando y el séptimo es un re sostenido o re si fuera dominante pero no importa 1 3 y 5 el 7 es para quilombo pero vos pensás que tenés tres bajos distintos entonces de nuevo estoy de vuelta después de la cada posición te va a tener o sea del dibujo del acorde eso te lo voy a pasar ahora a la hojita que son los acordes invertidos para empezar a ya pensar que vos vas a decir si pero una embole loco pegarle siempre al mismo bajo si seguro teros se escuchan ahí si no los años que hace que no escuche un tero boludo acá en frente de casa tenemos hay unas cuantas de hectáreas de campo uy que zarpada después tenés que hacer vos tenés una web tenés una notebook eso o es una una notebook salí con la notebook hacerme un paneo así no van a entender nada viste un extraterrestre pero así me hacía un paneo del campo está buenísimo con otra vez con el loco este que tengo lo viste no sé si viste las clases con el cordobés que estoy viviendo en Canadá ah sí 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 hay una tengo que subir cuatro clases más con él imagínate lo que somos dos cordobeses de acá y el otro en Canadá pero que se fue a los 17 años o sea que hace como 20 años que está viviendo allá y se le cruza el inglés con el castellano y al toque le sale la tonada cordobesa también y siempre por ahí me muestran la casa por ahí está el nene habla en inglés de chiquito viste como la carina que el nene dijo en Estados Unidos los nenes hablan en inglés de chiquito son re inteligentes no se hablan en inglés de chiquito los chicos allá es una cosa grosa y la señora también se puede hablar la señora por teléfono y vos decís escuchás todo en inglés que hablan de corrido qué mierda y acuntero nos encontramos con cosas está muy bueno el background de las clases están tremendos bueno y César de Ezeiza que también viven en Ezeiza pero medio también como en un campo los grillos fue lo que fue febrero, marzo grillos, grillos, grillos se escuchaban los grillos así que tenemos todo un microclima de fondo viste claro chemi negro bueno entonces eso para laburar hacértelo en las 12 tonalidades solamente pero hacerlo así no copiés 12 veces la letra ¿entendés? solamente que sea si esto es 1 esto es 2 hace 2 sol 2 2 sol fa fa menor do sol do sol do y lo tocamos después que se dio re re perdón la re sol sol menor re la re la re después en mi como lo tenemos si mi la la menor mi después en fa fa perdón do fa si bemol si bemol menor fa do fa do fa tu amor es una estrella en la 7 re menor do fa y en la sostenida y en las bemoles para tener digamos como un desafío aparte como una cosa así bueno yo me tengo hace de cuenta como cuando éramos chicos vos querías tener Germán 42 43 boludo somos del 77 del 76 o vos 77 yo soy del 77 ahora cumplo el mejor el 16 la semana que viene somos de la época que coso negro que teníamos dos canales en la televisión vos estás bueno allá vos en Rosario que tenés el 3 el 5 que tenés tres canales no sé teníamos dos el de Río 4 y el 12 Córdoba que había que subirte a acomodar las antenas debe estar tu señora hay que dándose risa de esto estamos hablando de cuando éramos chicos somos los señales nosotros la generación señal no sé si bueno la saleta se llama señal viste que somos viste de esas de las generaciones que está la generación X y la generación los millennials bueno nosotros somos los señales que somos los del 77 del 73 ponele que voy a entrar así como el 77 que somos los únicos que vivimos me está mirando se no me entiende nada ella de qué año es no más chica que yo ¿cuánto más chica? 33 tiene ah mira que sería 80 y algo claro el 86 86 mira el mundial el año que empecé a tocar la guitarra ella es millennial ella es millennial bueno no va a entender nosotros los señales se ríe y sí nosotros son los que hicimos tras la transición de lo que fue lo analógico a lo digital yo sigo hablando por teléfono fijo a mí vos me llamas yo te sigo pasando el fijo llamame el fijo y nos hablamos colgamos hablando el fijo ella capaz que no entiende pero nosotros sacamos una foto tenemos que esperar terminar el rollo para ir a revelar el rollo claro y no teníamos hasta el día de hoy sacan una foto con el celular a ver a ver a mí me calienta a ver la foto a vos que te pasa lo mismo podés esperar entonces te quedó como esa espera bueno y vos imagínate aprender guitarra negro cuando yo empecé en el 86 eran los libritos de Arnoldo Pintos si lo conseguías en la casa de música cuando lo mandaba a pedir que llegaban y si no la canción que te escribía tu profesor una canción por semana si vos tenías más o menos venías avanzando si no tenías dos semanas con la misma era Coplas del Valle Costera Mi Costerita Sama Mi Esperanza y esas así arrancaba entonces y vos no tenías mucha más opción que eso entonces si no te quedaba otra que darle rosca vuelta pasearla darle entonces hagamos eso esta semana volvamos a los 80 a los 85 86 quedate con esto solo y decir la puta madre luna cautiva una semana con todo lo que hay si yo pongo samba y me salen es más la otra vez con el César de Azeiza nos pusimos a volver así ver los primeros cuatro compases de comienzo de diferentes sambas y sin Google y sin nada negro sin nada o sea más que memoria te acordás de alguna yo me acuerdo de otra hicimos 102 sambas en dos horas casi se nos fue la que hicimos dos clases en una se nos fue 102 sambas sin repetir y sin Google y después hicimos una lista de 200 sambas ¿entendés? pero de acordarte de una de acordarte de otra pero en este caso se fue si se aburre se fue pego el portazo y el portazo sonó como un signo de interrogación el portazo sonó como un signo de interrogación pero el signo de interrogación es ese acorde está clavado y se le el signo el signo entonces bicho solamente con este samba y hacer la pelota pero porque porque si estás en una isla y te llega una botella con esa samba con esa letra y nada más no hay otra cosa el tema nuestro ahora que por suerte vos que sos 77 como yo tenemos ese reflejo todavía viejo de no estar te dicen una noticia y vos más o menos como que digamos como que nos lacremos de una decimos no vas a buscar a ver si era cierto a ver que dice esto que dice el otro que dice C5N que dice porque estamos criados en eso y los señals cada vez terrorista fueron los que le hicieron ganar la elección a Trump en Estados Unidos se definió justamente por los señals entre el 77 y el 83 así que somos peligrosos también los señals somos peligrosos y somos la clase somos para los mercados mercados mundiales somos los que más compramos digamos pues somos los que estamos en una edad que todavía no estamos ni viejos ni jóvenes ni dependemos de los padres entonces a los mercados potencialmente los que más les convienen son los señals y digamos es donde a los que menos por ahí bola le dan porque ellos se evocan todos los millenials pero el millenial depende por ahí que le compre el generación X que le den la guita en cambio y los señals no dependen ni de un millenial a lo mejor tienen millenial en la cargo pero ya no dependes de la generación X y si dependes de un generación X está al horno porque si es loco o sea ¿cuándo te vas de tu casa? no está crecido el nene ya ya lo van sacando de la puerta claro para afuera claro ya viste que nunca más se fueron pero me entendés bichito entonces volver a eso volver a eso decir bueno yo tengo esta solamente pero qué pasa no tengo esta solamente porque tengo esto lo multiplico por 12 entonces tenés 12 versiones y más pensá que a cada 12 versiones de la misma canción de la misma canción en las 12 tonalidades porque a veces te pasa eso vos tenés que ir a acompañar un cantante y no saben que te va a decir el loco que le va a cantar me pasó con la Martha Ford no sabía qué tema iba a cantar sabía que iba a cantar tangos nada más y qué tango no sé googleé no había nada en esos años nada ¿qué pasa? ¿está lloviendo o no? se largó a llover se largó a llover mira y acá dicen que se va a venir como a las 6 de la tarde como un tipo piedra ¿viste? los teros no cantaban al pedo ¿eh? si los teros ¿viste? por eso cantaban al tero seguro iban anunciando algo algo estaban anunciando ¿viste? como hay una milonga no sé si la escuchaste esa milonga del tero creo que es no sé si de cabrera o de Ana Prada que es hay que hacer como hace el tero que canta y pone el huevo en otro lugar algo así está buena buscar la milonga del tero o algo así se llama creo que es de Ana Prada hay que hacer como hace el tero una cosa así que te dice que es una metáfora o sea que pero está bien hecha la del tero buscala cheminegro entonces eso es lo que tenemos para la semana que viene pasearla por las 12 tonalidades y yo te voy a pasar ahora las inversiones y cada inversión te va a generar en cada tonalidad diferente te va a generar sí una movida distinta y pensé en eso que yo te digo donde tenés el dominante que el dominante siempre lo va a tener en otro lugar del instrumento si estás abajo si esta es la tónica está abajo me entiendes yo yo abajo como una cuestión física el dominante está arriba y el subdominante más arriba si estoy en do el dominante queda al revés y el fa el subdominante queda por el otro lado entonces esos reflejos que después te lo va a dar siempre la tonalidad entonces a mí me dicen cualquier canción tiene un nombre de algún tema a ver una canción sí cualquiera fácil samba de mi esperanza amanecida como un querer 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 ahí hay levantar algo duele ahí querer la típica no samba de mi esperanza amanecida como un querer no es cuarto amanecida como un querer ahí está el quinto sueño 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 ni me quedo en el 5 ni me voy el 1 sueño y el 4 entonces siempre el 1 el 4 y el 5 van a estar claro puede estar el segundo el tercero o el sexto todo bárbaro pero lo que tú oído no puede no registrar es el primero el 4 y el 5 esos movimientos fundamentales vos no podes decir yo estoy acá samba de mi esperanza amanecida como un querer yo no me puedo quedar ahí porque está tu señora que le pasa a este amanecida como un querer que le pasa la ronda de parálisis querer claro querer no está raro ahí querer sueño sueño del alma que a veces sueño 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 del alma que a veces muere sin florecer sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer después va toda esa fruta después va toda esa fruta pero a lo que vamos si vos no detectas donde están los tres pilares donde yo armo yo una una mira esta camarita si no tengo con dos patitas no la puedo parar con tres patas paro todo con dos patas una mesa no la parás salvo que la fijés viste esa mesa por ahí en las pizzerías dos caños pero está amurada está recontra con tarugos con tornillos si además una sola pata atornillada pero déjalo suelta y necesita tres tres puntos de apoyo bueno en la música es lo mismo en la música también melodía armonía ritmo en las canciones tónica dominante y subdominante puede que no tenga subdominante costeremi costarita vimos que tenía uno y cinco nomás y es un temón la pollera amarilla tiene uno y cinco negritos cuando yo y está fea no boludo ¿entendés? tiene dos acordes un pasito para acá un pasito para allá y está y hay miles de temas que tienen dos acordes lo importante es eso pero ¿qué es lo importante? estar entre la tensión y el reposo retención reposo cuando vos jugás en esos dos puntos y vos los entendés si vos así bueno yo estoy muy tenso estoy muy reposado y tengo algo que está entre medio bueno lo importante es detectar los tres puntos que eso no te lo va a enseñar nadie yo te puedo llegar a dar técnicas para que vos aprendas pero la intuición o sea de vos saber que viene una curva y te va a hacer bosta la va a tener vos yo no te puedo dar eso ¿entendés? salvo que te pegué un palo primero y ya sepas que ¿entendés? y bueno pero pasa así en la música igual o sea cuando vos pifías algo después te acordás que fue por eso o porque la pasaste mal una vez con un acorde una canción y después ah está el acorde que lleva y no te lo olvidás más y sabés que va eso sí a veces también acierto y error exacto prueba y error prueba y error exacto buscar donde está el error que pasa que si sos piloto de avión no podés jugar tanto con la prueba y el error si sos neurocirujano tampoco ¿entendés? hay profesiones que no le podés errar no le podés errar pero viste bueno nosotros podemos errarle ¿entendés? o sea tampoco estamos somos del SWAT que vamos a activar bombas o sea corta el otro cable bueno acá pifié un acorde ¿entendés? podemos pifiar pero después lo ideal es cuando te van a llamar más para grabar y todo cuando no pifiás porque vos le salís más barato le terminás saliendo más barato ¿entendés? los sesionistas ¿por qué a veces cobramos así cobramos más eso? porque en el redondeo final de un disco le salís más barato al productor que un logo que no es profesional claro en horas de estudio de la sala de grabación de las mezclas vos vas pum grabás lo que te pidieron y salió con fritas y te vas listo ya está renegas menos che bichito bueno más o menos se entendió ¿no es cierto? por ahí andaría mi negro ¿te gustó? sí esto lo vamos a subir en algún momento porque tengo todavía un montón de videos con esto que me fuiste con la hora que anduve por Buenos Aires y estuve en la muestra de música que me llevaron justo los Sager tengo me atrasé con millones de videos y cosas que voy subiendo así de a poco pero ya apenas lo tenga yo armadito el video te lo paso para que vos ya lo vayas teniendo como repaso hasta que se publique después se va a publicar después te van a ver te van a conocer por allá vas a ir a comprar algo y van a decir pero es el el de gorrita el de las clases vos sabés que yo no me daba cuenta de esta movida hasta que no caía a Buenos Aires increíble como te ven allá una cosa se ve que acá porque somos 200.000 en Río Cuarto o Ciudad Chica pero allá increíble gente que se venía saca fotos boludo o sea foto no entendés si porque los clases los videos de los ritmos que aprendimos así que bueno ahora vos también vas a salir así en la cara de que tal el tipo para la próxima hay que usar maquillaje no no está bien está bárbaro podemos poner en el fondo hay un cartelito si conseguiste alguna auspiciante alguna publicidad hay un fondo sobre la pared roja ahí atrás y no la pongo yo acá la ponemos salen con los gráficos pero si bichito germanito entonces bueno paciencia con eso y escribite las versiones de esa en arpegio ahí te voy a pasar ahora dentro de un ratito te paso los acordes vos sabés las notas en la guitarra no es cierto porque para eso necesitas saber por ejemplo sol sostenido en la sexta sol sostenido sexta cuerda ahí está entonces si a vos te aparece un acorde de mi con sol sostenido vos ya sabés que el acorde es uno y el mi si a vos te aparece la menor exacto por ejemplo la menor con bajo en sol ahí está eso sería la cuestión de los invertidos un re re siete pero con bajo en fa sostenido que se reusa el fa sostenido de la sexta ahí va a tener que cambiar va a tener que cambiar los dedos y ese no te va a convencer fíjate fíjate no 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 y fa sostenido está en el dos o sea que ahí está hasta los bolas cambia los dedos y ahí viene el acorde de Chernobyl se me van a hacer un nudo en los dedos si estás aprendiendo con Steve Hawking vos a tocar el viol acomoda bien fíjate buscá que hay una posición ahí va ahí va queriendo no y te va a comer y subir el dos ahí está ve ahí está entonces ese re siete tiene una fuerza mucho mejor que el otro re siete de toda la vida porque tenés un bajo pisado ahí que vos fijate si ese re siete va a sol que hace la sexta cuerda ahí porque un re siete va a ir a sol se movió y entonces esas cositas son cambios que hay que empezar a tenerlo porque están buenísimos es tremendo eso entonces ese re siete es como empezar a implementar una moda una tendencia cuál es la tendencia para este verano que todo el mundo en los festivales a ver que se viene Kioskín y todos los festivales de nuevo que más allá de tener un pantalón rojo una remera de Jacinto Piedra y una Godín porque ese viste que es el set del folclore pantalón de color remera con un un prócer sea Mercedes Sosa Jacinto Piedra Yupanqui eso garpa no va a decir con cuerdas dadarios porque no da ahora que estoy ahora que estoy por tener un convenio con magma vamos tapar así magma magma son las más grosas se tapaba como Elizabeth Sarli que te iba a decir viste más allá de tener eso empezar a implementar el re siete hacer una movida un movimiento un grupo de face armemos algo que sea en defensa del re siete con fa sostenido con fa sostenido porque es el acorde que va bicho ya tenés lo incorporado ¿no? yo lo toco siempre lo toqué así tenés grave si no acá se te corta el sonido entonces implementar eso como decir bueno movidas importantes yo haría esa antes que un agodín y un pantalón de color tócate un re siete más firme así por ahí evitas llevar un bajista compensar todo con el instrumento claro porque si viste pensar todo como desde el instrumento pensar que va a ser solista reforzar los graves los reforzas vos sol claro si mi negro bueno apretamos F10 pero seguimos un ratito no me cortes así seguimos ahora por privado un ratito hasta así te paso los archivitos eso mi negro si en un segundo apretamos F10 esto se va a grabar todo lo que dijiste quedamos pegados no me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.